Es la 1 y 30 de la tarde, no tengo boleto. No puedo creer que sea la primera vez que tenga 10 mil pesos en mi mano para un boleto de reventa y me quede afuera. Difícil, complicado, pero lo logramos. Hoy usaremos el metro de Moscú. Estaremos en algunas de sus estaciones de sus 12 líneas. Te puedes perder fácilmente ya que algunas estaciones no tienen nombres ni en inglés ni en algún otro idioma, solo en ruso. Y algunas de sus letras no se entienden, o por lo menos no para nosotros. Es amplio, tiene escaleras interminables, casi 60 a 70 metros. Siempre está limpio, no hay empujones, no hay vendimia, no hay puestos ambulantes. Está padrísimo. Cada viaje te cuesta alrededor de 20 pesos. No te cobra transbordos y te puede llevar por toda la ciudad. No te cobra transbordos y te puede llevar por toda la ciudad. ¡Viva! ¡Viva! ¡Nasza strana, la lucha la monja! Y si algo tiene Rusia son lugares para conocer sin que gasten ni un solo peso, estamos aquí en el parque Gorky, no te cobran absolutamente nada por estar aquí, tenemos mucho tiempo que desperdiciar, poca lana que gastar y uno de los mejores lugares para hacerlo es aquí, aparte por los alrededores puedes comer barato, entonces es muy buena opción, como podrán darse cuenta hace mucho aire, está lloviendo pero no nos importa, estamos en la copa del mundo, algo que no podía faltar y por lo menos aquí en el parque Gorky es esto que está aquí en mi espalda, lo oriundo de ese lugar, el Tetri, aquí salió el Tetri, para lanzar el primer videojuego portátil que tuvo Nintendo, bueno, bonito y barato, este por 120 rublos es super barato, super barato, 35 pesos, no sabemos que es esto, vamos a probarlo, no se entiende absolutamente nada, es un refresco como del limón que sabe como a menta, bueno, está barato, que va 120, pero creo que 60, 180 más o menos, 62 pesos mexicanos más o menos, bueno, estoy por salir a Rostov, esta es una locura, la estación de trenes es enorme, la neta pocos hablan inglés, es parte de lo que es la estación, todo mundo sale, todo mundo va, todo mundo viene, como podrán ver, es la clase más barata, no se, no se que tipo de carrito me toque, no entiendo nada, espero no perderme, son 21 horas en estos trenecitos, 21, bueno pues, abonados en Rostov.